Oye Siri, oye Siri, la neta me siento bien mal Siri, me duele todo el cuerpo Siri, Siri es que ando bien crudo Siri, si ando bien crudo, anoche tomé hasta por los codos Siri, y la neta Siri, me duele todo el cuerpo Siri, siento que me da vuelta la cabeza así bien feo Siri, la neta, yo creo que yo no voy a ir a trabajar Siri, porque, porque me siento bien mal Siri, este, es más Siri, ahorita le voy a hablar al mayordomo Siri, le voy a decir que mañana no me voy a trabajar me presento Siri, le voy a decir que me dio, que me dio la influencia, que me dio la quebradora, y que me dio el COVID, que me dio todo Siri, porque yo no puedo trabajar Siri, la neta, me siento bien mal Siri, me duele todo Siri, me duelen hasta las cejas Siri, me duelen los dientes, los cachetes, la nariz, me duele todo Siri, este, ¿qué hago? métete el dedo chiquito en el culo pendejo, a ver si así aprendes hijo de tu puta madre, puto cara de culo de guajolote recién, nacido puto medio meco de burro en primavera, puto orangutan homo sapiens, y a trabajar puto no quiero trabajar Siri